Cuando visitas algunos lugares, sentís que estás más cerca del cielo. Y eso vas a sentir hoy acá. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, para que me acompañen en un corto pero maravilloso viaje hasta Cafayate, a través de la Ruta 68. Y van a descubrir paisajes únicos, admirados en el mundo entero. Porque así es Argentina. Cada destino te hará descubrir una belleza oculta. Así es Salta, como todos la llaman, la linda. Si partimos desde Salta, la Ruta 68 nos dejará en Cafayate. Pero ese camino hasta llegar ahí, nos llevará rodando por el paraíso. Porque allí el viento se encargó de dar forma a las montañas a su antojo y moverlas como si fuesen hojas. La quebrada de Cafayate, o de las conchas, es uno de los paisajes más impactantes de nuestro país. Descubre una gran cantidad de formaciones naturales que van enmarcando el camino, como lo es la Garganta del Diablo o el anfiteatro. Profundos cañones donde únicamente la naturaleza pudo haberlos moldeado de esa forma. Son aproximadamente 200 kilómetros, cuidadosamente ornamentados por esas maravillosas formaciones geológicas naturales, en las cuales es necesario realizar mucho más de una parada para poder observar las maravillas de la naturaleza y tomar cientos de fotos. Infinidad de turistas se ven atraídos por estas curiosas formaciones y sus coloraciones rojizas son clave para esta atracción. Además de todas las historias que se tejen y diferentes mitos que van desde las distintas comunidades indígenas que habitaron y también de supuestos avistamientos de ovnis y seres sobrenaturales. Y todo eso hace que el recorrido sea aún más encantador. Cada formación atractiva está a pocos kilómetros una de otra y en algunas áreas se observan quebradas con cascadas de aguas provenientes de los Andes y cada parada a la vela de esta maravillosa ruta te deja maravillado, sorprendido, sin aliento y con una sensación única de satisfacción. La satisfacción que te produce descubrir lugares que te motivan para no quedarte en tu casa, para salir a recorrer Argentina y descubrir el maravilloso país que nos cobija. Y esa sensación me gustaría que la sientas cuando vengas y estés acá, en medio de esta inmensa belleza natural que es nuestra. Esta provincia es dueña de postales multicolores que la hacen única, con tradiciones muy arraigadas, con sabores autóctonos, con una muy marcada espiritualidad y con unos viñedos que son reconocidos en el mundo entero. Es una provincia que la naturaleza ha tallado artesanalmente para que todos los argentinos nos sintamos orgullosos de ella. El agua en su momento, la fuerza del viento después, fueron las herramientas con que la naturaleza se tomó su tiempo para tallar este camino que no deja de asombrarte. Obras de arte naturales despiertan tu imaginación, descubriendo formas que agudizando la mirada aparecen un sapo, una especie de Titanic, el perfil de un indio, castillos, el obelisco y muchos más. Todo naturalmente tallado sobre la piedra. Pero es en la garganta del diablo y en el anfiteatro donde realmente podés darte cuenta de la pequeñez del ser humano y de la omnipotencia de la naturaleza de esta zona que tiene más de 90 millones de años. El majestuoso mirador Tres Cruces te demuestra que en Salta habitan todos los colores y forma parte de la reserva natural quebrada de las conchas. El lugar se denomina así por la cantidad de restos marinos encontrados en ese lugar. Estar aquí sintiendo esa brisa que te acaricia te termina de convencer que los designios de la madre tierra son algo tan fascinante como incomprensible. Ese aire puro, ese silencio que solo se ve interrumpido por el canto de los pájaros y la imponente vista de estos valles no pueden menos que emocionarte. Y ahí, en la soledad inmensa, agradecer poder estar aquí y percibir que miles de agradecimientos se elevan desdibujándose en el cielo como si el sol tuviera un pacto de amor con estos valles. Ese sol que calienta diferente en esta zona porque día a día hace madurar las uvas que darán origen a deliciosos vinos. Ese torrontez proveniente de los viñedos ubicados a mayor altura en el mundo también te invitan a recorrer sus bodegas. Salta tiene con qué enamorar, desde sus pinceladas artísticas naturales hasta la caridez de su gente, desde la irregularidad de sus coloridos cerros hasta las nubes que atrapadas entre las montañas parecen quedarse descansando ahí hasta que deciden irse, desde el silencio hasta esas formaciones extrañas que te dicen que el viento pasó por estos lugares mucho antes que el hombre. Y llegamos a Cafayate, una de las vistas más espectaculares de Argentina. Rodeado de montañas multicolores, podés conocer la ruta del vino más alta del mundo y disfrutar de un lugar ideal para practicar el turismo de aventura. Cuando estaba a mitad de camino antes de llegar acá, hablando con un artesano de la garganta del diablo, me decía que Cafayate me iba a sorprender porque era uno de los lugares más lindos no solo de Argentina, sino de Sudamérica. Y la verdad es que ahora que estoy acá, puedo asegurar que estaba en lo cierto. Llegué a este lugar como metido en una postal que nunca pude salir. Me sentía como en un cuadro cuando estaba llegando, dejando de fondo a mis espaldas esas montañas rojas y al frente ese valle de viñedos y toda esa mezcla de aridez rojiza y los valles verdes parece que se apuran para cobijar y proteger a estas construcciones sencillas pero demasiado atractivas que hacen juego con el singular paisaje. Tenés excelentes vistas desde cualquier punto de la ciudad, que tiene una hermosa plaza donde la presencia tranquila y pausada de sus pobladores se mezcla con el caminar asombrado de turistas de todo el mundo que se quieren llevar todo. En su memoria ese increíble lugar, en sus cámaras de fotos los mejores recuerdos y en sus bolsas gran cantidad de recuerdos y artesanías típicas del lugar. La gastronomía típica, los quesos, los vinos, los dulces, nada tienen que envidiarle a otros lugares y son las delicias de todos quienes estuvimos allí alguna vez. La ubicación privilegiada de Cafayate con el entorno que ya hablamos solo te genera ganas de salir y lanzarte en búsqueda de un contacto aún más estrecho con la naturaleza. Esto solo es una parte de Salta. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y sigamos viajando juntos por Argentina. Nos vemos en un próximo encuentro, amigos. ¡Gracias!